La Crónica Negra A punto de terminar el año 1972, una emisora de televisión local estadounidense recibió un mensaje anónimo. Su autor quería que fuera difundido y dada la gravedad del texto, se emitió aquella misma noche. África os saluda. El 31 de diciembre de 1972, hacia las 11, el departamento de policía de Nueva Orleans será atacado. Razones, muchas, pero la muerte de dos hermanos inocentes será vengada. Y la de muchos otros. El autor de la amenaza no mentía. En la noche vieja de aquel año, apostado junto a la comisaría de policía de la ciudad, el estadounidense de raza negra Mara Essex lanzó una ráfaga de disparos con su carabina, quitándole la vida al cadete Alfred Harrell. Durante la persecución posterior, un agente fue alcanzado por las malas de Mark, sufriendo desgarros en un riñón, en un pulmón, en los intestinos. Falleció después de una larga agonía. Luego, el asesino desapareció sin dejar rastro. En la noche del 7 de enero, acorralado en el tejado del Hotel Howard Johnson, Mark gritó a los agentes que le rodeaban. ¡Feliz año nuevo, cerdos! Acérquense, que voy a matar a muchos más. Desde ese momento, y con una habilidad aterradora, logró quitar la vida a varios agentes. Mar Essex fue abatido a tiros. Su cuerpo quedó retorcido en el tejado, con una pierna casi amputada, y con el rostro convertido en una masa sanguilonenta. Dijeron los forenses que su cuerpo había recibido el impacto de más de 200 balas, y que su vesícula biliar era el único órgano que no había sido destruido. En el lugar de la masacre, se levantó un monumento a las víctimas del ataque, que aún puede ser contemplado. El expediente que esta noche vamos a poner sobre la mesa ha dejado asombrados a los especialistas al mostrarnos a un hombre, un solo hombre, que tuvo la capacidad de enfrentarse a más de 600 agentes de policía y del FBI, provocando la muerte de muchos de ellos antes de ser abatido. Más allá de eso, nuestro expediente es también la historia de alguien que, de ser un hombre bueno, pasó a convertirse en una bestia despiadada. Querido José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Vamos a empezar conociendo, si te parece, los primeros años de nuestro protagonista. ¿Qué nos puedes contar sobre la infancia de Mar Essex? Mar nació en el estado de Kansas, en Estados Unidos, el 12 de agosto de 1949. Y en aquel municipio, llamado Emporia, parece que no había ningún tipo de discriminación racial, así que él, que era un hombre de raza negra, parece que vivió en un ambiente de tolerancia en el seno de una familia que le enseñó desde bien pequeño a ser un ciudadano educado. Y en eso coincidían todos sus vecinos. Era un muchacho alegre, un muchacho amable con todo el mundo. Es decir, una infancia normal. Sí, era un chico que jugaba con sus amigos, tanto blancos como negros, que tuvo novias, blancas y negras, y que en el colegio destacó por ser un buen estudiante. Incluso, fíjate, ganó algún que otro premio. También participó en los Boy Scouts, iba de pesca, hacía de todo en aquel pueblo que era diferente al resto, en esa época en la que primaba el racismo y primaba la explotación de las personas de raza negra. Emporia era completamente diferente. Tanto blancos como negros tenían las mismas oportunidades. José Manuel, para seguir configurando la personalidad de nuestro protagonista de hoy, ¿con qué futuro soñaba? Digo, futuro profesional nuestro protagonista. Pues fíjate, al principio soñaba con ser religioso, con ser un pastor de la iglesia, pero finalmente marchó a estudiar a la Universidad de Kansas. A Mark le gustaba la medicina y por eso, mientras estuvo enrolado en la Marina de los Estados Unidos, hablamos de entre los años 69 y 73 del pasado siglo, llegó a hacer un curso de odontología. Él quería ser dentista. Un amigo suyo de esa época llegó a decir lo siguiente sobre la forma de ser de Mark. Era un hombre bueno, la persona más encantadora del mundo. Se preocupaba por todos los que le rodeaban. Tenía ganas de aprender. Era la típica persona que a mí me gusta tener cerca, a la que resulta muy difícil hacerle perder la compostura. Era un tipo de trato fácil. Casi siempre estaba cantando y era muy amable con todo el mundo. Lo dejaba todo por ayudar a los demás. Su familia lo visitó alguna vez. Eran unas personas estupendas. Todos me cayeron muy bien. Los padres eran amables y campechanos. Unas personas que disfrutaban la vida y adoraban a su hijo. Pero no todo fue de color de rosa en su paso por la Marina. Aquello no era emporia. Y pronto notó el peso del racismo sobre los que, como él, eran de raza negra. A ellos les tocaba hacer los trabajos más pesados. Recibían comentarios ofensivos. Y sobre todo, eran tratados como seres inferiores. Aquel encuentro con una cruda realidad provocó incluso que necesitará consumir sedantes para dormir. José Manuel, ¿es cierto que Mark abandonó, se convirtió en un prófugo, se marchó de la Marina naturalmente sin permiso? Sí, hubo un momento en el que no pudo aguantar más aquella vida, aquellas situaciones. En el año 1970 se marcha sin permiso. Pero sus padres le convencieron para que regresara para evitar, sobre todo, repercusiones legales. Y aún así, aún regresando, fue sometido a un juicio y fue condenado a un confinamiento de un mes en la base naval y también al pago de una multa. De nada sirvió que algunos de sus compañeros apoyaran a Mark ni que algunos altos cargos manifestaran la verdad que Mark era un chico muy eficiente. Cuando finalmente regresó a su pueblo, nuestro protagonista era un muchacho hundido que empezaba a considerar al hombre blanco como el gran enemigo del hombre negro. ¿Qué hizo a partir de ese momento? Profesionalmente aprendió a reparar máquinas expendedoras, pero hay que decir que ya no era el mismo Mark de antes. En algunos de sus viajes a Nueva York se compró un rifle del calibre 22, un revólver Colt del calibre 38, incluso una Magnum del calibre 44. Era un arsenal bastante sospechoso como si ya intuyera lo que iba a hacer en un futuro no muy lejano. En esta historia hay una fecha clave. El 16 de noviembre del año 1972. José Manuel, ¿qué ocurrió aquel día? Aquella tarde en una manifestación de alumnos negros de una universidad del estado de Luisiana, dos chicos, precisamente de raza negra, murieron bajo los disparos de la policía. Y aquello fue un detonante para Mark. A partir de ese momento entendió que había que unirse a una causa, a una causa contra el hombre blanco, una causa en la que todo estaba permitido, incluida la muerte. Dicen que por aquel entonces mantuvo contacto con los Panteras Negras, se trata de un grupo radical de gente de raza negra y supuestamente fueron sus miembros los que le instruyeron en esas técnicas de guerrilla urbana. Su habitación, por aquel entonces, estaba repleta de frases como estas. Mi destino se cifra en la muerte sangrienta de cerdos racistas. La justicia revolucionaria es la justicia negra. La búsqueda de la libertad es la muerte. Luego por la muerte escaparé hacia la libertad. Tercer mundo mata al cerdo Nixon y a todos sus perros de caza. Es una revolución. Odia a los blancos, bestias de la tierra. Casi a punto de finalizar el año 1972, Mark Essex envió un mensaje por escrito a una emisora de televisión local. Un mensaje que dada la gravedad de su contenido. Fue publicado aquel mismo día. El mensaje decía África os saluda. El 31 de diciembre de 1972, hacia las 11, el departamento de policía de Nueva Orleans será atacado. Razones? Muchas. Pero la muerte de dos hermanos inocentes será vengada. Y la de muchos otros. La historia nos dice que hubo una masacre. ¿Cómo se produjo el inicio de esa masacre? Pues tal y como prometió el propio Mark aquel 31 de diciembre, cuando se produce nuestro protagonista se escondió frente a la comisaría de policía de Nueva Orleans y comenzó a disparar indiscriminadamente con su carabina. La primera ráfaga pasó rozando al cadete Whitford que por suerte tuvo tiempo de buscar un lugar tras el que protegerse. Pero hubo una segunda ráfaga y esa dio de lleno sobre el cadete Alfred Harrell. Fue algo surrealista porque este cadete era un muchacho de raza negra. El chico que apenas tenía 19 años cayó muerto por impactos en el corazón. Una de aquellas balas le dio en el tobillo al teniente Horacio Pérez. Llegaron a dar con el asesino cuando llegaron los refuerzos de la policía. En aquel mismo momento no, porque Mark había desaparecido pero fue localizado poco después porque se escondió dentro de las oficinas de una empresa. La alarma saltó y dos policías de forma rutinaria se acercaron a ver qué había ocurrido. En ese momento no lo relacionaron con el tiroteo en comisaría. Mark al verlos acercarse lanzó una ráfaga de disparos que alcanzaron al agente Edwin Hossley provocándole desgarros en un riñón en un pulmón y en los intestinos. Fallecería a los dos meses luego de una larga agonía. Supongo que se sumarían más refuerzos de policía ¿verdad? Efectivamente más de 30 agentes y cuando accedieron al edificio Mark de nuevo no estaba había desaparecido pero hallaron rastros de sangre por lo que se presumía que había sido herido. Además siguiendo ese rastro y algunas balas que estaban por allí esparcidas pudieron seguirlo hasta una iglesia cercana pero ocurrió algo insólito el funcionario policial Clarence Guiarrus entendiendo que estaban en un barrio de gente de raza negra prefirió dispersar a los agentes para evitar que algunos vecinos se sublevaran y les atacara. Mark aprovechó ese momento para huir sin ser visto. La mañana del 7 de enero después de una semana sin matar Marisex retomó la masacre. Muy temprano acudió a la tienda de Schottsch Perniaghiaro un hombre del que sabía que días atrás había llamado a la policía para ayudar a dar con su paradero desde el otro lado del mostrador Mark le disparó en el pecho dejándolo muerto ahora necesitaba un vehículo por eso salió a la calle y amenazó de muerte a un conductor que estaba estacionado junto a la acera era un hombre de raza negra aún así nuestro protagonista le dijo no quiero matarte pero te mataré si no te bajas decíamos que necesitaba un coche y no era precisamente para huir José Manuel ¿para qué quería Mark el coche? lo quería para llegar al hotel Howard Johnson donde comenzó a subir por la escalera exterior intentó entrar por varias plantas pero los empleados se lo impidieron hasta que logró colarse por la planta 18 y allí se cruzó con tres trabajadores precisamente de raza negra a los que les dijo no se preocupen no voy a hacer daño a ningún negro solo me interesa a los blancos y según he visto la documentación llegó a provocar un incendio si aquello fue después del encuentro en el pasillo con un médico el doctor Robert Stigall que acababa de salir de su habitación con su esposa Mark le disparó en el pecho cuando él cayó al suelo la esposa se arrodilló llorando a su lado pero Mark no tuvo ningún tipo de compasión y le voló la cabeza con una escopeta fue entonces cuando entró en la habitación de aquel matrimonio y prendió fuego a las cortinas aquello provocó que el fuego se fuera extendiendo por la planta ¿Hubo más víctimas civiles dentro del hotel? sí, porque varias personas relacionadas con el hotel fueron rápidamente a ver qué es lo que estaba ocurriendo y entre ellas estaba el administrador un botones el propio director incluso un técnico de mantenimiento el director y el gerente fueron alcanzados por las balas de Mark y el segundo Frank Schneider murió en el acto con la cabeza destrozada en ese momento llegaron a la vez la policía y los bomberos y precisamente el teniente de la brigada de bomberos recibió tal disparo en un brazo que tuvieron que amputárselo la situación fue de caos absoluto con un fuego que se iba extendiendo con clientes que estaban atrapados en sus habitaciones con unos bomberos que no podían entrar a apagar el fuego porque Margusex les disparaba cada vez que les veía más de 100 policías acordonaron el hotel de vez en cuando disparaban sin saber muy bien ¿a qué? aumentando así el desconcierto y el miedo ante tal situación las autoridades aumentaron su número hasta 600 contándose entre ellos agentes del FBI y de otras instituciones federales todos ellos contra un solo hombre José Manuel ¿qué más cosas ocurrieron en aquellos momentos de caos? por ejemplo se dio una situación bien curiosa y es que un agente Charles Arnold quiso divisar al asesino desde la parte alta de un edificio cercano pero fue visto por Mark y recibió un disparo que le destrozó la cara dijo un compañero que le vio escupir trozos de mandíbula y un cliente un ejecutivo de una televisión intentaba huir del hotel y en ese momento recibió un disparo en el abdomen cayó en la piscina y quedó allí tirado varias horas tiñendo el agua de rojo mientras tanto Mark seguía subiendo plantas y provocando nuevos incendios más balas fueron alcanzando a sus víctimas una de ellas destrozó el hombro del agente Kenneth Solís otra fracturó el brazo del sargento Emanuel Palmisano otra atravesó la boca del policía Paul Persigo este murió en el acto otra perforó el pulmón de un conductor de ambulancia e impactó en el brazo de un integrante de protección civil es cierto que algunos hombres de raza negra del entorno animaban a Mar Essex si cada vez que una víctima era herida ellos gritaban blanco o gritaban mata a los cerdos incluso lanzaron mensajes de ánimo a Mark diciendo que quizás se unirían a la matanza finalmente Mar se apostó en la azotea fue justo después de que el vicecomisario Luis Sirgo acudiera con un grupo de asalto al hotel aunque recibió un tiro que le rompió la columna vertebral y le atravesó un pulmón muriendo en el acto Mark después de incendiar nuevas habitaciones accedió finalmente a la azotea el primer agente en entrar fue el oficial Larry Arthur pero nuestro protagonista le disparó en el abdomen mientras gritaba viva África cerdos es un buen momento para detenernos en el gabinete de psicología de Ángela Wall allí me espera su titular querida Ángela muy buenas noches hola muy buenas noches Adolfo oye que nos puedes contar sobre el perfil psicológico de nuestro protagonista pues madre mía la verdad es que cuando escuchas la historia te quedas totalmente perpleja ¿verdad? por la cantidad de personas a las que asesinó ese ex resulta una locura en fin ¿qué podemos decir de la personalidad de este individuo? pues mira parece que parece que era una persona corriente feliz de acuerdo y bien adaptada es decir con una buena infancia y adolescencia hasta que ingresa en la marina en donde se siente totalmente menospreciado por ser de raza negra este hecho que se va repitiendo a lo largo de su estancia en la sede naval pues parece producir en Mark una fuerte obsesión por la dignidad y los derechos de las personas negras e inicia así pues un proceso de radicalización en contra de las fuerzas del estado americano por tacharlas de racistas y de opresoras a nivel generalista estos procesos los de radicalización pues son son especialmente peligrosos en el sentido de que cuando se le inculca a una persona el sentimiento de odio hacia un determinado sector un odio fundamentado pues en sentirse injustamente tratados peyorados ¿no? y explotados pues la reflexión más lógica que pueden asumir y digo lógica siempre entre comillas es la de necesitar sobrevivir a esta invasión a una costa incluso de sacrificar a los demás pueden llegar a verlo como una especie de guerra cuerpo a cuerpo es decir se genera la idea de que existe una polaridad entre ellos y nosotros con solo dos opciones posibles o ellos o nosotros entonces es cuando el asesinar puede verse de alguna manera justificado a sus ojos por la necesidad de sobrevivir de sobrevivir a la opresión para cambiar las cosas y tener un futuro mejor entonces bueno es por eso que ha llegado el momento en el que se está totalmente radicalizado con la idea plenamente enraizada de que de que la raza blanca es el mal personificado pues se despierta en él un instinto asesino con el fin pleno de matar a todas las personas blancas que puedan especialmente claro a los agentes de la ley a una costa incluso de perder la vida el mismo convirtiéndose así de hecho en un mártir de su ideología uno de los eslóganos que escuchábamos era bueno la búsqueda de la libertad es la muerte o por ejemplo también hemos oído en una de las conversaciones que tuvo con su madre él decía África es esto mamá es mayor que tú y que yo mayor incluso que Dios he decidido ahora que el hombre blanco es mi enemigo lucharé para ser hombre y moriré intentándolo esta frase pues explica muy claramente sus convicciones y sus intenciones este tipo de comportamientos por ejemplo podemos verlo en las personas que se ven captadas por grupos terroristas cambia de religión se aíslan de su entorno y finalmente deciden cometer los más terribles atentados en nombre de su nuevo Dios tenemos que decir que este tipo de manipulación es muy potente porque a través de diferentes interpretaciones de la realidad se consigue tener pues la ferviente creencia de que lo que se está haciendo es lo justo y por lo tanto no existe ni culpa ni remordimiento no hay frenos a la hora de actuar o incluso de matar y claro ese ex creía firmemente en la causa y murió por ella tras cegar la vida de nueve personas para terminar diré que ese ex era perfectamente consciente de lo que hacía y de las repercusiones de sus actos sobre todo a nivel cognitivo ¿de acuerdo? el problema en este caso fue a nivel psicológico ya que el concepto del bien y del mal que es un concepto complejo pues no lo tenía ajustado a lo que el resto de la realidad define ya que en muchos niveles este sujeto está sujeto a culturas a épocas a modas es un concepto cambiante en función de intereses y va evolucionando por lo que él creó su propia escala de matices y fue fiel a ellos querida Ángela gracias como cada noche gracias gracias a vosotros continuamos con nuestra historia ya conocemos más al personaje José Manuel es cierto que los agentes llegaron a pensar que Essex no estaba solo y que aquello era una especie de atentado llevado a cabo por varias personas pues sí pero tiene su lógica hay que tener en cuenta que era difícil creer que un solo hombre podía llevar a cabo una masacre como aquella incluso cuando varios agentes entraron en la azotea y comenzaron a disparar sin ningún control Marx se escondía para esquivar las balas y luego daba saltos para disparar para después esconderse en un lugar diferente y entre ráfaga y ráfaga gritaba feliz año nuevo cerdos ya he matado a muchos hijos de puta entren que voy a matar a muchos más ya no era solo el tiroteo de la azotea los incendios se propagaban y en la calle personas de raza negra comenzaban a amotinarse aumentando el caos de aquella masacre los bomberos apenas podían actuar los cadáveres se dispersaban dentro y fuera del hotel hasta el punto de que se llegó a pedir ayuda al ejército hubo actuación policial también a través de o desde helicópteros si lo intentaron en varias ocasiones pero Marx siempre los repelía por medio de grandes ráfagas incluso cuentan que uno de los helicópteros por error llegó a disparar en una zona que estaba ocupada únicamente por agentes de policía hiriendo a varios de ellos uno de esos agentes contaría después lo siguiente los disparos cayeron sobre nosotros acribillaron con ametralladoras la puerta el hueco todo salieron volando grandes trozos de escayola y de cemento de las paredes y nosotros caímos dando tumbos por las escaleras a ver José Manuel he leído en la documentación algo que debes confirmarme porque suena argumento casi de película o de ciencia ficción es verdad que la policía pidió la ayuda ciudadana de cualquiera que tuviera armas de gran calibre hombre sé que suena muy curioso pero es completamente cierto y eso provocó que acudieran al hotel pues desde paramilitares hasta veteranos de Vietnam pasando por mercenarios o simplemente por amantes de las armas todos llegaron allí armados hasta los dientes para ayudar a acabar con el francotirador bueno y hasta para ayudar al propio francotirador bueno también aunque por suerte no llegaron a actuar incluso está el caso de una señora que acudió con mantas para ofrecérselas a Mark y la explicación que les dio a los agentes que la detuvieron era que el pobre francotirador estaría allá arriba pasando frío José Manuel mientras tanto Mark seguía sin ser abatido sí es que era un tipo muy hábil pero finalmente cometió un error en una de las ocasiones en las que un helicóptero hizo una batida Mark salió de esa zona de protección para disparar a bocajarro contra él momento en el que fue alcanzado por una bala intentó de nuevo huir a un lugar seguro pero tardó demasiado por la herida que había recibido y en ese instante recibió una nueva ráfaga de disparos hablamos de fusiles de gran potencia que aquellos policías les lanzaron apostados en los tejados algunos de ellos gritaron aquí tienes tu poder para el pueblo maldito negro el tiroteo contra Mark ese fue brutal las balas fueron impactando en buena parte de su cuerpo una pierna fue arrancada de cuajo ante el golpe del proyectil uno de los agentes de policía que se encontraba presente lo narraría de la siguiente manera lo que sucedió es que algunas bengalas prendieron fuego tras impactar en las paredes del cubículo fuera lo que fuera el caso es que él salió corriendo y gritando con el puño izquierdo en alto parecía como si fuera corriendo sobre carbones encendidos con tantos disparos había un anillo de fuego rojo a su alrededor las balas lo mantenían erguido haciéndolo girar luego cayó de espaldas a unos 20 pies del cubículo pero todo el mundo siguió disparándole es un buen momento para detenernos en el despacho de nuestro detective privado el excriminólogo el director de seguridad querida Enrique Vega muy buenas noches buenas noches Adolfo Enrique ¿qué nos puedes contar sobre los ataques de Mar Essex? Habiendo escapado de su primer ataque con una estrategia perfectamente planeada donde iba creando desconcierto a su paso con petardo y huyendo a un barrio que se resistía la entrada de la policía debido a su alto índice de delito Essex no volvería a atacar hasta el día 7 de enero a las 10.15 de la mañana lo haría en venganza a un tendero que lo delató robando posteriormente un vehículo se dirigió al edificio del Hotel Hogwarts donde fue subiendo por las escaleras encontrando cada puerta contra incendio cerrada subió hasta la planta 18 donde encontró una puerta abierta allí forcejeó con una pareja recién casada y los asesinó a él con un disparo en el pecho y a ella en la nuca incendió unas guías telefónicas en la habitación 1829 con un líquido inflamable que llevaba y reivindicó el asesinato con una bandera africana sobre los cuerpos bajó hasta el piso 11 y allí asesinó dos personas más subiendo posteriormente a la planta 18 desde donde abatió a otros dos policías subió posteriormente a la azotea y se parapetó en los casetones de salida de las escaleras desde donde no dejaba acceder a la policía el arma que llevaba Exex era una carabina semiautomática del calibre Magnum 44 de gran potencia y con una autonomía con cargador que lo hacía especialmente peligroso se intentó convencer a Exex a través de un oficial de raza negra que no obtuvo ningún resultado y se parapetaron en azoteas contiguas distintos francotiradores de la policía el teniente general Pittman de la marina ofreció un helicóptero para las operaciones y la policía debido a su desesperación accedió entusiasmada el helicóptero enviado era un CH-46 Chinook de dos hélices y armado con dos ametralladoras XM218 del calibre 12-70 y una ametralladora 240G en rampa trasera del calibre 7-62 hasta 48 pasadas haría el helicóptero intercambiando disparos con Exex el helicóptero disparó munición de guerra de alto calibre que propiciaba unos impactos tremendos y hasta bengalas incendiarias incluso un error hizo que disparara al casetón equivocado donde se encontraban policías hiriendo a más de uno pero no sería hasta pasadas las 9 de la noche cuando Exex presionado por el fuego salió del escondite en el lado sureste de la azotea disparando y acertando en la transmisión del helicóptero recibiría el mismo un impacto del calibre 12-70 en su pierna derecha que casi le seccionaría la misma a partir de ahí recibió más de 200 impactos desde los francotiradores que estaban apostados en los tejados adyacentes desde la policía que se encontraba en la salida de la escalera a la azotea y especialmente desde los soldados que disparaban desde el helicóptero con calibres tipo elefante 3-7-5 y 4-5-8 después de ser abatido la policía estuvo varias horas buscando en cada habitación del hotel a un supuesto compañero de Exex que habría escapado algo que terminó siendo descartado el balance final de los asesinatos fueron 9 víctimas mortales 5 de ellas policías todos ellos excepto una eran blancos o hispanos e hirió gravemente a otras 10 personas además la policía hirió por accidente en el desconcierto de los ataques a otras 9 personas paradójicamente ese ex asesinó al suboficial Sirgo que era un defensor contrastado de la igualdad entre blancos y negros de la policía el dispositivo usado para abatir a Exex fue de 600 efectivos desde 3 estados diferentes y de 27 organismos policiales y militares locales estatales y federales todos para un solo tirador parece increíble querido Enrique gracias y buenas noches gracias a vosotros Hacemos un alto en el camino esta noche nos estamos ocupando de la figura de un asesino en serie o de un asesino relámpago o de un asesino múltiple puede ser un buen momento para adentrarnos en conceptos criminológicos alrededor de estos personajes para saber qué es exactamente un asesino múltiple como es su modus operandi cuáles son los móviles de sus crímenes cómo suelen actuar para hablar de este asunto acepta mi invitación Vicente Garrido él es doctor en psicología y graduado en criminología Vicente es una de las autoridades más reconocidas en el ámbito de la criminología y es profesor de la Universidad de Valencia ha publicado obras como el rastro del asesino o cara a cara con el psicópata o perfiles criminales o su último libro asesinos múltiples de la editorial Ariel por tanto sabe de lo que habla querido Vicente muy buenas noches hola buenas noches gracias por atenderme cuando hablamos de asesinos que al final el balance es han matado a varias víctimas solemos usar habitualmente el término de asesino en serie pero es lo mismo un asesino en serie que un asesino múltiple no no son dos tipos generalmente bien diferentes diferenciados el asesino en serie actúa dejando un espacio de tiempo entre víctima y víctima mientras él asume su actividad convencional es decir pues sigue trabajando si trabaja está con su familia en definitiva hay un periodo que es pequeño comparado con el resto de su vida donde él digamos se activa y actúa pero luego hay un periodo que llamamos de enfriamiento que puede ser de días semanas meses incluso de años el asesino múltiple mata a varias personas en una sola acción es una secuencia se inicia y se acaba y muchas veces acaba incluso con su propia vida ¿verdad? porque mientras que en el asesino en serie el índice de suicidios es muy muy pequeño en el asesino múltiple aquí hay diferentes categorías ¿verdad? pero en general es un porcentaje muy alto ¿verdad? en muchos casos puede superar el 50% o el 70% aclárame porque en esa misma línea por ejemplo un terrorista que yo creo que en gran medida es el protagonista del expediente de esta noche alguien que provoca un atentado en un lugar en el que fallecen decenas de personas ¿se puede considerar también un asesino múltiple? o cuando hablamos de terroristas incluso que le avalan o se arrogan un cierto discurso político ¿la criminología cómo los define? bueno en efecto en un sentido técnico es un asesino múltiple lo que ocurre es que si es un terrorista convencido es decir que actúa motivado por una ideología o por creencias religiosas con componentes políticos como es el caso de los yihadistas pues ahí tenemos que plantear una categoría digamos una subcategoría dentro del asesino múltiple pero técnicamente lo es porque es una secuencia es una única secuencia en la que en muchas ocasiones en el caso del yihadismo pues o bien se suicida como sabemos verdad en el caso de todos los suicidas bombas etcétera o bien son abatidos por la policía lo que ocurre es que en ocasiones el asunto se complica un poco porque hemos visto que algunos de los yihadistas en estudios que hemos realizado nosotros en mi unidad de investigación algunos de los casos más célebres de yihadismo había un componente yo creo que ideológico superficial o religioso superficial por ejemplo seguro que tus oyentes recuerdas bien el caso de Niza donde este hombre con un camión arrolló a más de 80 personas correcto o el caso de creo recordar también el caso de en una discoteca gay de Orlando de una persona que también mató a muchísima gente unos 50 donde en realidad esta gente no había contactado previamente con ningún yihadista no había mantenido una vida digamos acorde con el ideario del islam y simplemente aprovecharon el hecho de que tenía una ascendencia musulmán para finalmente en su acto final proclamar que actuaba en el nombre del islam pero ahí yo creo que los componentes del agravio personal que son los grandes motivos que es el gran motivo del asesino múltiple eran más eran más relevantes es decir por eso entendemos que en este caso se trata de pseudo yihadistas entiendo volvemos al perfil del protagonista de esta noche estoy hablando con Vicente Garrido es doctor en psicología graduado en criminología ¿cuánto me permite estar saltando a una orilla y otra de su propia capacidad? Vicente analizando el pasado cuando hablo del pasado me refiero a la infancia de asesinos en serie en nuestra crónica negra semanal en una gran mayoría de las veces estamos ante hombres o mujeres fundamentalmente hombres que han sufrido de pequeños abusos acoso han tenido una vida muy complicada cuando pequeños no necesariamente el 100% pero sí un altísimo porcentaje en este sentido una infancia de esa determinada manera te condiciona te puede llegar a convertir en un asesino en serie o un asesino múltiple llevas más papeletas para que eso te pueda pasar o son cosas diferentes absolutamente vamos a ver el asesino múltiple tiene un perfil diferente al asesino en serie el asesino múltiple es una persona que ha tenido problemas de integración son digamos personas para que nos entiendan los oyentes con una piel muy sensible frente a lo que ellos consideran que son agravios injusticias humillaciones personas que tienen dificultades para establecer un propósito definido en su vida para tener relaciones sólidas y en ocasiones tienen también ciertos componentes paranoides es decir en todo ven una amenaza o una falta de respeto ante ellos se sienten excluidos y tratados de una manera profundamente injusta ¿verdad? en el libro que acabas de comentar que es mi última publicación pongo muchos ejemplos y quizá el ejemplo más palpable bueno hay muchos pero que me parece más manifiesto es el de Andreas Lubitz que mató a 150 personas en el vuelo de German Wings porque él se sentía excluido de la flota de pilotos de élite German Wings es la compañía low cost de Lufthansa había tenido algún problema médico y se estaba dando cuenta que la compañía no confiaba en él y que probablemente iba a ser suspendido por problemas psíquicos ¿verdad? entonces él seguro que lo recordarán tus oyentes él cerró se cerró en la cabina impidió que entrara el piloto aprovechando que él había ido al baño y colocó el mando del avión hacia tierra y se mató ahí vemos claramente el componente de agravio la acción final crea el caos para encontrar satisfacción y justicia aunque eso le cueste la vida estas personas no tienen en general hay un porcentaje que calculamos que puede ser de un 20 a un 30% esas personas no tienen problemas mentales graves es decir no los consideramos esquizofrénicos psicóticos sería el término genérico sino que están profundamente desajustados con respecto a lo que ellos están logrando en la vida y creando la muerte aunque a ellos les cueste la vida de alguna manera encuentran satisfacción o justicia el asesino en serie pretende vivir lo más posible y a ser posible pues morir en su cama pero aunque también es narcisista él encuentra una satisfacción en esa vida que él de manera clandestina le proporciona una sensación de poder y de control y de satisfacción en ocasiones sexuales en el caso de asesinos en series sexuales que le fascina le profunda le consigue una profunda satisfacción emocional y eso le hace continuar una y otra vez matando por eso se dice con acierto aunque no siempre es cierto pero en general es verdad que el asesino en serie no para hasta que no resulte detenido ¿verdad? pero lo que antes comentabas ellos en su infancia han encontrado situaciones de abuso o de malos tratos o han pasado por graves problemas que les han dejado traumatizados en un número importante de ellos sí pero realmente no en todos no en todos porque hay excepciones muy importantes lo que sí que es posible es que en los asesinos en serie determinadas circunstancias que en otras personas pues no pasarían de ser inconvenientes o periodos difíciles en ellos de alguna manera destapen una una búsqueda de encontrar una satisfacción psicológica a través de la violencia a través de la muerte que no encuentran en la vida ordinaria que hay un fundamento importante genético es decir es gente que tiene graves problemas de empatía ¿verdad? de hecho la mayoría de los asesinos en serie son psicopatas es decir gente sin remordimientos y que no pueden conectar con el aspecto humano del sujeto lo cual no significa que no sean responsables o no puedan controlarse porque en la historia de muchos asesinos en serie nos encontramos con muchos intentos fallidos y cuando se les interroga y se les investiga posteriormente ellos dicen no, yo no actué en tal circunstancia porque vi que vino un coche de la policía o vi que las circunstancias no eran propicias entiendo por tanto el asesino en serie estamos hablando de un psicópata el asesino múltiple también se puede considerar un psicópata no algunos lo son por ejemplo en el caso de Pioz tan celebrado en los medios bueno celebrado en el sentido de notable ¿verdad? hace hace unas semanas se produjo el juicio aquí se produjo un asesinato múltiple por un por un deseo de venganza y de satisfacción a la hora de acabar con personas que él pensó que no merecían vivir porque sencillamente no lo habían tratado como él quería pero no en general el asesino múltiple en la mayoría de los casos es alguien que tiene una personalidad desajustada pero que comprende lo que hace es plenamente consciente y no quiere vivir continuamente la sensación de control de poder de satisfacción plena que obtiene el asesino en serie él se encuentra abocado a un futuro que no puede soportar porque como antes he dicho se encuentra humillado se encuentra tratado muy injustamente y lo que pretende es crear una situación final una situación en la que él crea un relato de sí mismo como alguien poderoso que se toma la justicia por su mano ahora son personas que tienen una completa normalidad o salud mental no si entendemos que la salud mental va de un polo donde apenas existe porque es alguien que está muy enfermo mentalmente que no tiene contacto con la realidad y en el otro polo nos encontramos con gente que tiene una vida plena que contribuye a su comunidad etcétera es evidente que estas personas están en una situación digamos de salud mental no plena pero no hasta el extremo de considerarlos psicóticos permíteme dos para terminar hablemos del modus operandi el modus operandi de los asesinos múltiples de alguna manera está asociado a conceptos culturales del lugar donde viven donde residen quiero decir poniendo un ejemplo español el asesino múltiple español es igual en su forma de actuar y de matar a un asesino múltiple de cualquier otro país no si consideramos para simplificar porque claro aquí da vida que matizar mucho pero si consideramos que el asesino múltiple por excelencia es el que se da en Estados Unidos donde se tirotean escuelas en la vía pública etcétera es decir la persona que actúa como una especie de pseudo comando que mata mucha gente muchas veces de forma indiscriminada en España esto no existe o apenas existe en España lo que existe más es el asesinato múltiple motivados por discusiones por disputas por agravios con gente que conoce es decir hay un componente más íntimo en el ámbito del asesino múltiple español está más relacionado con las personas que piensa que han tenido una actuación con él personalmente injusta y dejatoria probablemente el oyente quizá también recuerde el caso del tirador de Olot una persona que hace unos años disparó sobre los empleados de banco porque pensaba que le estaban engañando él creía que había pagado la totalidad del préstamo pero al enterarse de que sólo había pagado el crédito perdón los intereses disparó a los empleados del banco y luego al jefe y a su hijo de su empresa porque le debían una pequeña cantidad eso es más lo característico del asesinato múltiple español la respuesta desaforada frente a personas con las cuales tiene un contacto directo y ha tenido en su mente las personas fallecidas han tenido una responsabilidad directa en lo que le ha sucedido entiendo entiendo Vicente para acabar ¿es más difícil para las autoridades seguir la pista de un asesino en serie o de un asesino múltiple? es más complicado prevenir desde el punto de vista de la investigación el asesino múltiple plantea pocos problemas porque en general repito o bien o bien se suicida o bien resulta abatido o bien en muchas ocasiones se explica a que venga la policía porque él ya ha cumplido con su misión ya sea satisfecho por consiguiente policialmente que duda cabe que el desafío es el asesino en serie porque él resume su vida personal habitual y espero una nueva oportunidad por consiguiente la investigación en el caso del asesino múltiple en general es una investigación policialmente mucho más sencilla Vicente Garrido es doctor en psicología graduado en criminología acaba de firmar su último trabajo asesinos múltiples lo edita Ariel la editorial Ariel profesor gracias por atenderme a estas horas te mando un abrazo muy fuerte y enhorabuena por tu último libro muy amable muchas gracias déjame que continuemos con nuestra historia continuamos con nuestro expediente de esta noche a pesar de haber sido abatido el asesino se siguieron produciendo situaciones caóticas una de las ráfagas del helicóptero dio contra una enorme tubería en el tejado la tromba de agua que cayó provocó que un buen grupo de agentes fueran arrastrados escaleras abajo por su parte Mares ex ya muerto la policía continuó disparando a diestro y siniestro intentando dar con los inexistentes colaboradores del asesino José Manuel ¿cómo terminó esta aventura tan espantosa? ese tiroteo contra francotiradores inexistentes por otro lado siguió un buen rato porque los agentes al ver el resplandor de sus propios disparos pensaban que eran los disparos en respuesta de esos criminales que no existían y la situación se alargó tanto que algunos policías llegaron a quedarse dormidos en el hueco de las escaleras ¿llegaron a herirse entre ellos me refiero entre agentes de policía? pues sí además esa fue la peor parte uno de los agentes salió de su escondite para estudiar el terreno salió además con su gorra sobre un palo como una especie de muestra de que no era uno de los criminales pero sus compañeros confundiéndolo dispararon contra él y lo mismo ocurrió cuando llegó un grupo de asalto que fue recibido a tiros por la policía municipal y todo esto con el asesino muerto desde hacía rato eso es lo lamentable que por disparos cruzados entre los propios agentes llegaron a quedar heridos nueve de ellos y tres además de manera grave porque el asesino Mark llevaba tiempo tirado sobre el tejado con una pierna amputada y con el rostro convertido prácticamente en pulpa tenía más de 200 agujeros de bala y el único órgano que no había sido alcanzado era la vesícula biliar llegados a este punto abrimos nuestra sala de audiencias y allí como cada crónica negra nos espera el juez Bernardo Pinazo señoría muy buenas noches buenas noches Adolfo juez quien nos puede contar sobre aspectos judiciales el aspecto judicial de este expediente pues lo que a mí me llama la atención aparte de los asesinatos los turbulentos etcétera es el racismo ¿no? y su proyección jurídica mira Adolfo el odio por motivos raciales sexuales étnicos religiosos pues tiene su base en la discriminación a ciertas personas por el solo hecho de ser diferentes la base de esta discriminación suele encontrarse casi siempre en los estereotipos que no son otra cosa que creencias ideas sentimientos negativos a ciertas personas cuando esa valoración negativa se realiza sobre un grupo en base a dicho estereotipo el resultado es el prejuicio cuando ese prejuicio lleva a una persona a actuar de un modo determinado respecto a ese grupo o individuo prejuzgado el resultado es la intolerancia es un hecho constatable que los llamados delitos de odio son cada vez más frecuentes y que están castigados con penas hasta cuatro años de prisión que es suminiente y además en un mundo globalizado como es el que vivimos pues las tecnologías informáticas facilitan su comisión a través de las redes sociales como plataforma de difusión viral de mensajes de amenazas de insultos de bromas de mofas etcétera no obstante el peso cualitativo de esta criminalidad los delitos de odio pues pueden considerarse bajos en el contexto de la criminalidad general pero sin embargo y a pesar de que su peso es pequeño la naturaleza de estos delitos de odio es de tal gravedad que una sociedad civilizada y democrática pues no puede convivir pasivamente con este tipo de conductas y además mirando hacia otro lado hay unas palabras que me llaman mucho la atención de Martin Luther King que dijo que tendremos que arrepentirnos no tanto de las acciones de la gente perversa sino de los pasmosos silencios de la gente buena esto es pues define como ninguna la necesidad de luchar contra los delitos de odio en el cual está el de racismo porque además señoría no sé usted qué opina pero al final cuando uno presencia conoce este tipo de delitos y los silencia al final desde el punto de vista moral y ético es tan culpable como el que ejerce la propia acción ¿verdad? moralmente es un encubrimiento es clarísimo hombre dentro de las participaciones si vemos y contemplamos delitos casi todos los días por razón de las etnias por razón de la religiosidad por razón de los motivos políticos pues es que nos estamos convirtiendo en animales y eso no lo podemos permitir claramente no señoría gracias por atenderme como siempre es un placer oírle igualmente Adolfo muchísimas gracias y feliz año a todos más adelante se pudo comprobar que durante todo su asedio Mar Essex solo había disparado 150 balas habían sido suficientes para poner en un duro aprieto a cientos de agentes tras la masacre el hotel Howard Johnson cerró aunque fue comprado tiempo después por la cadena Holiday Inn que funciona en la actualidad sobre su azotea se ubica un monumento a las víctimas del ataque el cuerpo el cuerpo de Mar Essex fue enviado a Emporia en Kansas donde fue enterrado en una tumba anónima querido José Manuel Frías a las víctimas de Mar Essex a las víctimas de Mar Essex a las víctimas de Mar Essex